Mi nombre es Laura, la del segundo piso Sé que escuchaste a veces llantos, golpes, gritos Escuchaste rugir de hambre las tripas de mi hermanito Y cuando el viejo maldito saciaba en mí su apetito Ya no soy santa, si tratas conmigo no es trata de blancas Había babas en mi almohada, se me enseco, había en mis mantas Puso pus en mi garganta, costras negras en mis calzas, en mi vagina nida larvas Así que me escapé, tomé de la mano a mi hermano buscando laburo La Rioja llegué, ahí conocí a Miguel Ángel, me sedujo Me prometió trabajo, amor, matrimonio y lujo Se encargaría de mi hermano, estaríamos bien Necesitaba creer en algo así que creí en él Nos fuimos a su casa, me llevó a una habitación Dijo te encontré pega, ¿sabes poner un condón? Entonces descubrí que todo era falso, era un engaño Mi hogar anterior era casi como un sueño Comparado con todo el daño Que me produjo este nuevo infierno y mi nuevo dueño Me encerró en la oscuridad de un calabozo frío y húmedo Intentos de escapar y de abortar apenas túbedos Así que me violó varias veces con suferos Mirada, me gritaba, eres un animal, ¡asúmelo! Me embriagó y drogó, anuló mi voluntad Me despojó de todo, vestigio de humanidad Yo no tenía valor, tenía precio y nada más Era solo un trozo de carne que arrendaba a los demás Clientes, no, eran bestias Se me impregnó en la piel el hedor de sus barbas bárbaras Y de sus babas aún así de bar en bar Paseaban a esta esclava, yo iba a sus fiestas Como carne fresca Son monstruos cobardes, yo solo una herramienta Pa' sus deseos más bajos, mi corta edad los calienta El anonimato los alienta, siempre sonriente y dispuesta Debo lucir bien aunque solo sea carroña en venta ¿Cómo llegué ahí? ¿Cómo había sido? A ellos solo les importa sentir placer conmigo Todo mi interior podrido, mi útero enmohecido Lloraba cada noche, ¿por qué merezco este castigo? Un día en un descuido y no sé cómo escapé Volví destruida a casa y por ayuda rogué Les expliqué que no sabía de mi hermano y del que fue Me echaron por puta y mala hermana, era mi culpa, lo sé No me quisieron de nuevo en la escuela, yo era un mal ejemplo Doctores creen que fue por plata, los jueces que miento En el barrio me apedrean, lo siento Seguí bebiendo, no sé seguir viviendo Todo es mi culpa, me arrepiento Me da vergüenza, fue mi error, no vale la pena que me rescate Miguel Ángel me ama, quiero que me viole y que me mate Quizá deba volver, pedirle perdón Él es el dueño de mi cuerpo y de mi corazón Tengo 15 años, esto pasó hace 3 La gente ignora muchas cosas, no las deja pa' después Mierdas que pasan ante ti, una y otra y otra vez Pero estás tan ensimismado que simplemente no las ves Mi nombre es Laura, da igual que lo olvides Soy Ángeles Rosso, en la Vila Riffo o Candela Rodríguez Soy la del segundo piso y en la pieza del fondo Si me oyes gritar de nuevo, esta vez no hagas oídos sordos Me siento atrapada en este cuerpo La última en mi reflejo De dolor De dolor Manos extrañas recorren mi cuerpo Mientras siento que voy muriendo lento Será que por ser mujer merezco tu lujuria sin frenos Mientras el mundo para ti es tan pleno Pa' mí lo malo, pa' ti lo bueno Yo pienso en cómo salir de esta jaula con lo que queda de ti Y es que la historia no está lejana Todos somos Laura Pa' para para Desde alguna que su historia se guardó Con sus álitas mojadas Y ahora sola en su aguada La condena bajo su piel Es que aunque tú las veas que están alegres Que tienen un celular bonito Unas botas bonitas Unas zapatillas bonitas Por interior dirían Cómo quisiera dejar todo esto Y tener a alguien que en verdad me quiera Que en verdad me valore Que no me vea como una cosa Sino como la persona que eres Pero sobre todo Quiero dedicarme de lleno al tema de trata de personas Yo creo que hace mucho Bueno, falta mucho por hacer Y pues ayudar a todas esas niñas A todas esas mamás Y en la parte política Yo creo que quiero Bueno, quiero y si se puede Llegar a ser diputada Para subirme con este tema Y poder hacer algo Desde aspecto político Y pues que la gente Siga conociendo este tema La diputada Así es ¿Se oye bien? Sí, se oye bien La diputada La diputada La diputada La diputada Gracias.